En una operación conjunta entre las autoridades colombianas y de Brasil, fueron desmantelados 19 puntos de minería ilegal en la selva amazónica. Lizeth Martínez tiene más detalles. Lizeth, buenas tardes. Vilma, también te han hecho muy buenas tardes. Pues recordemos que esto se dio en medio de la operación denominada Maluca Grande, en donde fueron destruidos 12 dragones, que recordemos son estas embarcaciones con estructuras de tres pisos con las cuales se realizaban estas actividades de extracción ilegal. Recordemos que en total fueron encontradas 12 de ellas en aguas colombianas, 7 en aguas brasileñas. Esto es medio de este operativo y este trabajo conjunto entre las autoridades colombianas y brasileras. Y es que recordemos que con estas embarcaciones que estaban avaluadas en un total de 50 mil millones de pesos, pues realizaban estas actividades con las cuales al mes podían lograr 23 kilogramos de oro. Para ello, pues las autoridades recalcaron que se utilizaban altos niveles, un total de 114 mil gramos de mercurio que contaminaban un total de 68 millones de litros de agua. Precisamente ese fue un trabajo de meses para poder encontrar estas estructuras y poder destruir y desmantelar estos puntos. Les tendremos más información más adelante.